Hola a todos, en este vídeo vamos a completar la configuración inicial del dispositivo Oppo A79. Vale, aquí podemos ver lo que aparece después del primer inicio de Oppo A79. Vamos a pasar a lo siguiente y ahora podemos seleccionar el idioma. Claro, en nuestro caso será español, pues lo marcamos y pulsamos siguiente. Seleccionamos la región, en mi caso será España y continuamos. Tenemos que marcar estos dos acuerdos que son obligatorios y otra vez pasamos a lo siguiente. Ahora puedes insertar la tarjeta SIM, pero no va a pasar nada si lo haces más luego. Pues podemos pulsar siguiente. Exactamente pasa con la conexión a Wi-Fi. Puedes hacerlo ahora, pero si quieres puedes omitir esta etapa. Hoy parece que parece que no podemos hacerlo. Sí, pues vale, tenemos que conectarnos a una. En mi caso será HardwareSedInfo 5G. Entramos la contraseña. Tras eso, confirmamos. Pulsamos siguiente. Vale, ahora tenemos la oportunidad de copiar datos y aplicaciones de otro dispositivo. Y si tienes algo importante en otro dispositivo, puedes usarlo. Pues si no, pulsamos no copiar. Ahora podemos conectarnos con la cuenta Google y también crear una nueva. Si no lo quieres o puedes, por ejemplo, hacerlo más luego, puedes saltar como yo. Ahora podemos seleccionar qué servicios vamos a permitir. Yo voy a dejarlo así. Pulsamos aceptar. Y ahora seleccionamos el buscador. Puedes, claro, seleccionar cualquiera. En mi caso será, por ejemplo, Google y pulsamos siguiente. Ahora podemos añadir un tipo de bloqueo de pantalla. Si quieres hacerlo más luego, también puedes omitir más tarde y no pasa nada. Ahora puedes marcar qué aplicaciones quieres que tu dispositivo descargue de manera automática. Yo voy a desmarcar todos estos juegos. Y pulsamos aceptar. Ahora seleccionamos la navegación del sistema. Tenemos los gestos. Y si pulsas aquí vas a aprenderlos. Pero si quieres puedes optar por los botones. Es la opción que yo prefiero. Pues yo voy a dejarlo así y pulsamos siguiente. Aquí también tenemos las opciones y funcionalidades recomendadas. Yo voy a, por ejemplo, dejarlo así. Pulsamos hecho. Comenzar. Y ya es todo. Podemos gozar de nuestro dispositivo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Dejanos un like y suscríbanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!